Hola, buenas tardes. Primeramente me quiero presentar, muchos ya me conocéis y muchas. Mi nombre es Carolina, Carolina Smith en el mundo del espectáculo, me conocí de aquí en Redondela o Carolina de Vigo. Y vos quería mandar este vídeo para invitaros a que estéis el domingo, día 29 de este mes, a la moto callada que se realiza en Redondela. Pues bueno, a partir de la una del mediodía habrá callos y os quiero invitar para que paséis, nos podamos tirar una buena mediodía tarde, divirtiéndonos, tomándonos algo todos juntos, tirándonos unas fotos y cómo no, bailar un poco, porque me imagino que pondrán algo de música. Así que bueno, con esto queda dicho, yo os espero este domingo en la moto callada en Redondela, por Motoclub Redondela. No olvidaros que tenéis ya una cita para el domingo. Y así nos podemos reír, tomarnos unas copas, tirarnos unas fotos y unas risas. Soy una mujer que he luchado mucho en mi vida, sigo luchando con un colectivo que es el colectivo LGTBIQ+. Y me gusta la diversidad, me gusta el divertirme con todo el mundo, que lo estemos pasando bien todo el mundo. Así que ahí os espero. Un gran besito y muchas gracias por escucharme y espero que estéis ahí todo el mundo. Yo estaré con mis mejores galas. Eso sí, es un día para divertirnos. No es un día donde vais a ver un espectáculo mío ni nada por el estilo, pero sí para divertirnos. Un gran beso y os espero con todo mi cariño, con mis brazos abiertos a todo el mundo. Y un fuerte beso y abrazo, como no, a Motoclub Redondela por siempre ser como sois conmigo. Os quiero.